A ver turno, en esta ocasión con dos abortos, con dos retirados, Callaspo, Tirendo, gira atrapables en tres turnos. Ya el zurdo Williamson al plato, el lanzamiento sólido por el bloque de la izquierda, ataca hacia atrás, sigue atrás, sigue atrás y... ¡Se quedó pequeño! El estadio de Nueva Esparta, cuadrangular el batazo al primer envío del zurdo Logan Williamson anotando en carrera, el cuadrangular de un solo envío al plato para Alberto Callaspo, se acercan, tocan a la puerta los navegantes del Magallanes con cuadrangular de tres carreras. Bueno, sorprendente, sentadito esperando un picheo por la comida, la ha desaparecido a la parte alta de la gradería del izquierdo, remolcando tres y acercando a los navegantes del Magallanes 5 a 4 aquí en el séptimo inning, Carlos Baerga va para el montículo, se va a llevar el zurdo que no pudo hacer su trabajo. Hace un rato estaba Moraguillo Rivera en el bullpen por el equipo de Puerto Rico, viene a batear un hombre derecho de mucha fuerza como adoro...